DETRÁS DE LA FIGURA SERIA Y FRÍA DE DIEGO Detrás de la figura seria y fría de Diego y bajo la máscara de su admiración por el punk y la historia de las guerras, había un muchacho muy sensible que no lograba expresar lo que sentía, y esta incapacidad se hacía evidente en su figura, pues la gente le veía encorvado, como si cargara sobre sus espaldas un amasijo de angustias. Diego sabía que algo andaba mal, pero no era capaz de identificarlo. Entonces fue donde el Guami Sabashka, quien aconsejó que meditara todos los días bajo una cascada. Fue donde el consejero espiritual Yamit, quien le pidió que se bañara en champaña. Fue donde Ana, la psicóloga de constelaciones, quien le hizo actuar en una obra de teatro, representándose a sí mismo como la estrella central. Pero nada de esto lograba liberarlo de su aparente carga. Un día, mientras caminaba, sintió cólera y no supo por qué. Entonces vio una botella en el piso y decidió patearla. Cuando la botella se alejaba en el aire, Diego imaginó que era una paloma y que volaba libremente. Entonces su cólera se convirtió en esperanza. Y movido por esa noble emoción, Diego dijo ante todos sus amigos, quiero tocar el horizonte. Esa noche, Diego se sintió ligero y entonces se dio cuenta del efecto tan poderoso que tenía sobre él, el hecho de expresarle a todos sus emociones. Recientemente, él había oído hablar de Twitter. Le habían contado que era una red social en la que se podían escribir frases de hasta 140 caracteres, que la demás gente podía ver por internet o en sus teléfonos celulares. Así, sin pensarlo dos veces, abrió una cuenta en Twitter y escribió la emoción que le embargaba ese día. Esperanza, quiero tocar el horizonte. Al día siguiente, Diego se levantó de buenas pulgas, decidió encorbatarse y se fue para el trabajo. A diferencia de los días anteriores, a Diego se le veía sonreír en las reuniones. En efecto, se sentía feliz. Así que sacó su celular y escribió en Twitter, alegría, por fin tengo el control de mi vida, me gusta trabajar con otros. Y así siguió tuiteando sus emociones cada día. Cólera, hoy sí patearía una botella. Gula, atragántate con papas fritas. Y otras frases en las que sintetizaba todo lo que sentía ese día. Era impresionante el efecto liberador que esto tenía en él. Cada vez que escribía una de sus frases parecía como si levitaron un rato por los aires. Twitter tiene más de 500 millones de usuarios registrados. Así que no es de extrañar que en cuestión de pocos días, Diego, con sus originales tweets hubiera alcanzado sus primeros mil seguidores. A medida que la gente retuiteaba sus ocurrencias, más y más personas se iban interesando por lo que Diego escribía. Las redes sociales ofrecen muchas posibilidades. Inspirados por la propuesta de Diego, el Guami Sabasca comenzó a publicar sus sueños en Facebook. El consejero Yamit comenzó a dibujar sus sentimientos e hizo una galería en Pinterest. Y la psicóloga Ana se sintió tan inspirada por la iluminación de Diego que escribió un libro sobre él. El libro se hizo famoso y Diego comenzó a viajar por el mundo contando su historia. Quizás lo más enriquecedor de esta experiencia es que Diego logró finalmente trasladar sus sentimientos de la pantalla a la vida cotidiana. Y claro, siempre hay que ver hasta dónde se puede llegar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.